bueno dale likes a mi vídeo suscribite a mi canal voy a responder lo que para mí son las almas gemelas y las llamas gemelas por lo menos mi opinión no después cada uno puede formarse su propio criterio su propia idea de lo que es para sí mismo llamas gemelas llamas gemelas es una persona o varias personas con la que tú te encuentras en un determinado rango vibratorio en esta vida y ese rango vibratorio conecta con el tuyo y probablemente algunos dicen es que lo más probable es que las personas estén pactadas desde la otra vida para reencontrarse en esta puede ser puede ser yo tiendo a creerlo eso pero creo que lo más importante es estar vibrando en un determinado rango y qué significa vibrar en un determinado nivel significa que tú en ese nivel vas a conectar con una persona que es que es justo tu persona complementaria tu persona especial que te puede ayudar en tu propio proceso evolutivo así como tú le puedes ayudar en el proceso evolutivo a ese hombre o a esa mujer ahora la gente dice bueno y hay señales y muchas veces las señales para mí se confunden no la señales podrían ser conozco a esa persona y siento que la conozco de toda la vida siento que sin hablar los dos con la mirada nos comunicamos nos entendemos tenemos un alineamiento y los doce coincidimos en general en determinadas cosas de la vida en determinadas opiniones entonces hay una sensación de unidad que va más allá de el tiempo que nos conocemos quizá nos conocemos a cuatro meses pero yo siento que te conozco de toda la vida entonces estas podrían ser algunas señales pero es muy importante como vuelvo a decir entender cuál es el rango vibratorio dónde está vibrando uno cuáles son las carencias de uno cuáles son las heridas dónde está el trabajo evolutivo que tú necesitas hacer entender eso es entender por qué llega determinada persona a tu vida porque esa persona esa alma gemela es un complemento es el remedio amoroso que tú necesitas para que te acompañe en esta vida así como la otra persona necesita en todo caso de ti y se conecta a ti por vibración por atracción un alma gemela no es solamente una pareja amorosa este es un problema también puede ser tu madre puede ser tu padre puede ser tu mejor amigo tu mejor amiga puede ser una persona del mismo sexo no de pronto esa persona se enamoró se enamoró de ti y puede ser que sea tu alma gemela y tú dices bueno pero yo no soy gay rodrigo bueno pero esto trasciende la sexualidad y no necesariamente un alma gemela implica algún tipo de relación amorosa de pareja puede ser una amistad una hermandad muy poderosa y de hecho las personas que están en nuestra vida no están por casualidad no es que el alma gemela llega por conexión y la familia que tú tienes las amistades que tú tienen llegan como por casualidad no todo tiene que ver con el nivel de conciencia con los karmas con las tendencias con las que uno viene a este mundo y uno elige en la familia en la que nacer esa familia tiene determinadas características determinada vibración ahora tú te encuentras con el alma gemela no tú dices esta es mi alma gemela algunas de las señales que dijo usted se dan y después hay 20 30 50 señales más que las dicen otras personas y también se dan rodrigo pero no duró la relación porque porque un alma gemela no necesariamente va a ser el gran amor de tu vida que te va a acompañar desde hoy hasta dentro de 70 años cuando tú te mueras o tu pareja se muera esa es la verdad y eso es lo que yo observo en este trabajo o sea personas que dicen pero cómo es mi alma gemela se casó con otro rodrigo no puedo entender nada no entiendo y entonces porque es mi alma gemela porque conectó contigo porque viene a enseñarte porque tú le has dado algo importante a esa persona porque los dos se tenían que cruzar y cruzarse en esta vida ha sido trascendente para los dos ahora no necesariamente las relaciones evolucionan podría terminar la relación de una manera catastrófica y eso no significa que no sea tu alma gemela significa que quizás del dolor se hacen aprendizajes muy profundo que son difíciles de hacer porque cuéntenme cómo se puede aprender de verdad el perdón si a uno no lo quieren profundamente y quién te puede herir más profundamente que la persona que tú amas tú puedes ver todos los vídeos míos todos los vídeos de la gente de la autoayuda del yamanismo y todos explicar qué cosa es el perdón y tú puedes decir vi todos los vídeos me leí todos los libros entiendo lo que es el perdón no hace falta que venga mi alma gemela y me hiera como sugiere usted rodrigo pero resulta que alguien que tú amas te hiere y ahí te vas a dar cuenta que todos los vídeos míos que todos los libros que todas las palabras sobre el perdón son nada porque no vas a poder perdonar porque te vas a obsesionar porque te vas a sentir herido profundamente y ahí uno empieza a desarrollar el proceso del perdón buenas noches a todos entonces un alma gemela no necesariamente es una persona que te va a acompañar en todo el proceso de la vida pero si vas a dar un salto cuántico si vos te abrís a esa persona el mensaje al amor que trae esa persona para ti a veces el alma gemela es tóxica si a veces el alma gemela es tóxica la gente dice bueno es mi alma gemela entonces la relación tendría que ser perfecta y cómo va a ser perfecta si los dos se atraen pero porque los dos están vibrando en un rango vibratorio muy bajo con un ego muy grande con poco aprendizaje emocional se van a dar golpe tras golpe en esa relación va a haber problema todo el tiempo pero si es mi alma gemela no debería haber problema no va a haber problema si los dos se dan la mano y aprenden el camino de la evolución del crecimiento interior primero cada uno como persona y después como pareja entonces evolucionando por supuesto que van a superar su baja vibración van a ser juntos los aprendizajes y se van a transformar en llamas gemelas como como yo le digo llamas gemelas o sea dos personas que son almas gemelas que están en un rango vibratorio que evolucionan a lo largo del tiempo y que los dos se han superado y se han ayudado a sanar y están en una relación plena son llamas gemelas pero resulta que no toda la relación de almas gemelas llegan a llamas gemelas y este es un problema es un problema en cuanto a entender en cuanto a entender porque la gente da por hecho que porque alguien es tu alma gemela va a estar toda la vida a tu lado y te va a aguantar todas las cabronadas es mi alma gemela rodrigo entonces es que esa alma gemela tiene que aguantar tu miedo tu inseguridad de tu cabronada tu infidelidad de tu aspectos tóxicos y tú tienes que aguantar todos los aspectos tóxicos de la persona bueno si hay amor uno le pone energía pero la relación tiene que evolucionar tienen que los dos salir de esa zona tóxica entonces los dos salen de esa zona tóxica la relación evoluciona pero tu alma gemela puede ser que tú pactaste para encontrarte en esta vida pero resulta que los dos pactaron porque los dos están vibrando muy mal porque son muy tóxicos entonces se encuentran y a partir de esa de esta relación tienen la posibilidad de prosperar y volverse almas gemelas o destruirse maltratarse herirse separarse los dos sentirse profundamente heridos y empezar a desarrollar esa medicina espiritual ese aprendizaje por el cual cruzó esa alma gemela en tu vida pero se tiene que ir de tu vida para que tú hagas el aprendizaje tú te tiene que ir de la vida de esa persona para que haga el aprendizaje la cuestión es que hay mucha información en youtube yo soy de la idea la idea de que cada uno tiene que tener su propio criterio no usted me escuchará a mí escuchar a otras personas se tiende a hablar de las almas gemelas como de una cosa muy mágica fantástica maravillosa pero después en la realidad se encuentran dos almas gemelas que vibran alto y la relación les va a prosperar y va a ser una hermosa relación y todo fantástico y yo estoy 100% de acuerdo y además creo yo estar viviendo eso desde hace siete años pero se van a encontrar muchas almas gemelas y por cuestiones de falta de crecimiento interior van a vivir relaciones que son muy pasionales muy intensas más intensa que ninguna otra relación antes o después pero digamos no en la vibración correcta entonces se van a herir mucho y las personas no van a entender y van a de pronto ver youtube y van a decir porque hay canales dedicado a alma gemela donde todo es color de rosa todo es como una novela todo es perfecto maravilloso y eso está alejado de la realidad las relaciones entre los seres humanos están llenas de conflicto entonces porque tú reconozcas tu alma gemela no significa que no vayas a tener conflicto entonces cuál es la conclusión que usted tiene que trabajar en usted mismo y en la calidad de la relación y no dar por sentado porque porque encontró su alma gemela todo va a ir bien porque podría ser que sí si usted ha logrado evolucionar y su compañera su compañero lo ayuda lo apoya pero podría ser que no si ninguno de los dos ha evolucionado y son dos personas muy motivadas por las pasiones por los impulsos poca inteligencia emocional vibración muy baja mucha densidad en el pensamiento entonces ahí van a requerir mucho mucho aprendizaje y lo más probable es que haya un gran cortocircuito y se peleen en algún momento porque lo dice rodrigo no tiene fe no porque si la persona no maduran la relación no va a madurar y se va a transformar en una relación tóxica y se van a herir y quizá con la vida 10 20 años después después de cada uno hacer su historia su rollo su vida con otra pareja sus aprendizajes que los van a hacer en función de haber tenido esta relación poderosa quizás se vuelvan a encontrar y ahí funcione y ahí se vuelvan llamas gemelas o vibren en un nivel en sintonía alto y funcione y evolucionen hasta el último día de la vida la persona te acompaña te da la mano en todo sentido ahora tener la intuición de que alguien es tu llama gemela que hay una conexión como ninguna otra puede ser muy real y yo lo creo lo que pasa que lo que nos falta a veces entender a las personas y a eso no ayudan los canales que hablan de alma gemela porque están llevados adelante por persona con poca experiencia en la vida o sea personas que hablan como si yo tuviera 20 años y hablara sosteniendo una relación de amor a los 20 años de una manera ingenua idealizada pero tengo 50 entonces he vivido mucho y vivido fracasos amoroso entonces entiendo de lo que estoy hablando pero cuando uno tiene 20 años 21 años a veces cree entender todo sobre el amor y después se encuentra con que la realidad es distinta entonces ven cosas en los vídeos en donde todo se plantea maravilloso magnífico pero resulta que están viviendo una relación que no tiene ninguna fuerza que no tiene guía que no tiene la vibración correcta que ninguno de los dos se preocupa por hacer un aprendizaje por evolucionar o sea se da por hecho que como dice en un vídeo que las almas gemelas se reencuentran impactan desde otra vida todo va a ser maravilloso pero resulta que tú te encuentras que no porque no basta solo pactar qué sabes tú lo que has pactado en otra vida quizá en otra vida pactaste lo siguiente yo lo digo de una manera muy cruda porque prefiero hablar así no de una manera lisonjera que no sirve para nada por lo menos para mi forma de ver las cosas pactaste lo siguiente bueno nos encontramos vamos a vivir algo muy intenso en esta vida pero cuál es el aprendizaje que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer el aprendizaje del perdón yo también entonces nos encontramos y cómo se va a dar el aprendizaje del perdón si nosotros somos personas que hemos evolucionado mucho bueno a través de herirnos de lastimarnos de vivir una relación tóxica entonces quizá lo que se pactó tiene que ver con esto que yo explico en mis palabras que quizás son un poco un poco crudas un poco ásperas entonces uno a través del ego da por hecho muchas cosas pero después las cosas no se conectan con la realidad porque si uno se deja guiar por todo lo que se dice de relaciones de alma gemela todas las relaciones de alma gemela estarían perfecta maravillosa y yo veo que la mitad sí y la otra mitad no y en la mitad que no no significa que no sean alma gemela significa que hay que entender algunas cosas de la calidad de la relación y de la calidad de la vibración como uno está uno se puede auto engañar y decir encontré mi amor y soy fantástico y me siento maravillosamente bien ok puede ser puede ser pero muchas veces no es así muchas veces todo lo que no tiene la relación como la relación no tiene calidad tú necesitas con tu ego crear la fantasía de que estás viviendo una relación única maravillosa fantástica de alma gemela y es sólo una construcción de tu mente de tu ego porque la relación es muy pobre porque no tú ni siquiera sabes lo que piensa tu pareja tú ni siquiera conoces a tu pareja tú conoces el cuerpo de tu pareja ha tenido un buen sexo ha sentido cosas como nunca antes y me parece muy bien me parece que eso es parte de una relación de amor pero no tienes un conocimiento profundo de la persona no sabes qué piensa no sabes hasta cuánto está dispuesto a dar si está dispuesto a crecer a tu lado acompañarte entonces hay que intentar ver las cosas de una manera consciente yo puedo decir tú estás viviendo una relación de almas gemelas de llamas gemelas pactados en otra vida encuentro de almas y un montón de cosas bonitas pero si uno observa de manera consciente qué calidad de relación está viviendo hoy sobran todas las palabras sea usted alma gemela o no sea alma gemela sea esto lo otro si la relación tiene amor calidad evolución y los dos vibran correcto esa relación va a funcionar si una relación no tiene todo eso que explicó yo usted le puede llamar como sea relación de amor es tóxica almas gemelas y inventar un montón de palabras bonitas pero la relación no va a funcionar por el palabrerío de uno va a funcionar porque las cosas se hagan bien entonces hay mucha gente en las redes perdón que yo hablo de una manera demasiado directa pero es mi manera de hacer este trabajo mucha gente que no entiende por qué mi alma gemela no funciona conmigo se fue con otra se fue con otro me maltrata me pega me manipula porque tiene que ver con aprendizajes porque un alma gemela no necesariamente viene a la vida para darte lo que vos crees que te tiene que dar o lo que vos sentís que te debería dar viene a darte lo que vos necesita para evolucionar y ahí está el problema ahí está el problema porque los aprendizajes relacionados al perdón son aprendizajes duros yo no he visto persona que que haga el aprendizaje del perdón por la buena casi no lo he visto casi no por lo menos yo en lo que yo veo en casi no lo he visto el perdón en requiere tiempo energía intensidad frustrarse con uno mismo porque no puede perdonar volver a reincidir intentarlo después volver a fallar después volver a intentarlo y lograr el perdón pero eso pasa cuando de verdad alguien te hiere si si alguien te hace una tontería que no es trascendente y de pronto dijo algo que te hirió bueno tú podrás encabronarte pero te va a ser fácil perdonar a los diez minutos a las dos horas los dos días a la semana pero si alguien te hiere profundamente ahí estar vibrando en el nivel del perdón es muy difícil es muy complicado el amor el amor se trabaja y es una voluntad de ambas partes bueno el amor es un trabajo en el amor humano entre dos personas dos hombres dos mujeres un hombre una mujer es un trabajo de todos los días para mí me que es un trabajo como vos decís compartido ahora yo respeto mucho a la gente que dice yo amo a alguien sé cómo es sé que esa persona no me ama pero igual lo amo no pretendo nada y quiero ayudarlo eso es muy altruista y es muy difícil de hacer pero la gente que de verdad sostiene eso yo realmente la admiro yo lo haría usted rodrigo no no lo haría porque sé que no funciona uno no es feliz uno no es feliz amando de esa manera no distinto es si uno ama como un hermano como una hermana como un amigo y de pronto la otra persona no se comporta bien pero tú sostienes tu amor tú sostienes tu apoyo pero el amor de pareja donde uno ama y el otro no ama es muy difícil es insostenible para mí o sea ninguno de los dos termina siendo feliz o es feliz estoy consciente de eso pero me dejo llevar por lo físico mucho bueno es un nivel de experiencia es un nivel de experiencia y no tiene nada de malo a partir de experiencias más básicas vamos conectándonos de una manera más espiritual a una pareja por eso la manera de amar de la adolescencia es distinta que la manera de amar de una persona adulta de una persona vieja de una persona de la tercera edad por ejemplo son maneras distintas de amar generalmente la gente joven es muy visual es muy táctil le presta mucho la atención a las sensaciones entonces dice encontré mi alma gemela porque encontró su alma gemela porque sentí mariposa en el estómago porque la presión me baja porque me siento que los pies se me funden en el piso cuando estoy frente a esa persona todas en toda emocionalidad todo toda hormona toda emocionalidad y nada más pero resulta que todo eso te lo puede provocar por química y nada más por química por energía sexual por deseo porque la primera vez que te enamoras de alguien y puede ser eso y nada más y ese amor todavía le falta mucho aprendizaje porque tú ni siquiera sabes cómo es la persona simplemente la ves y te deslumbra la pierna te tiemblan te cae este baja la presión se te aumenta el latido del corazón todo todo fenómeno químico todo fenómeno químico sé que esto no resulta cómodo que un brujo lo diga pero hay mucho fenómeno químico porque a través de un cuerpo humano es el vehículo por el cual experimentamos la vida y el cuerpo humano es un conjunto de órganos de hormonas es química y de pronto vemos a alguien que tiene un determinado patrón físico y entonces enloquecemos creemos que ese es el amor de nuestra vida puede ser que lo sea pero eso lo sentimos generalmente por una cuestión de programación por una cuestión como decir instintiva de atracción hacia esa persona del otro sexo del mismo sexo de lo que sea no empezamos a experimentar algo único precio algo único no está apoyado en un amor que tiene que ver con conocer a la otra persona como es conocer la luz la oscuridad conozco la oscuridad la luz pero también la oscuridad y estoy dispuesto a hacer todo el esfuerzo necesario para ayudarla o ayudarlo en su oscuridad pero también entiendo que yo tengo oscuridad entonces voy a trabajar mi propia oscuridad también entonces hay distintos niveles de conocimiento el que tiene una forma de conectar con otra persona de una manera muy sexual muy física no hay nada de malo es parte de una experiencia y de hecho uno tendría que abrirse a conocer y a relacionarse de otra manera más profunda más sutil más espiritual y está todo bien el saludo marcelo bueno en este momento no voy a hablar de lo que vos me pedí porque estoy hablando de esto pero un poquito más tarde vuelvo a salir en vivo porque no va a ser una salida en vivo larga pero un poco más tarde vuelvo a salir en vivo las llamas gemelas tienen que reencarnar hasta casarse o solo tienen que tener una relación de cualquier tipo mira dos hermanos que evolucionan y se acompañan en el proceso de la vida que no son solo almas gemelas sino que evolucionan y se apoyan y se aman para mí son llamas gemelas lo que pasa que algunas personas dicen las llamas gemelas son las parejas que evolucionan en el nivel espiritual energético esas son las llamas gemelas pero para mí es cualquier relación que evolucione que hay relaciones muy potentes de pareja de hermanos de hermanas de amigos muy potentes en todo nivel pero lo que importa no son las palabras sino la calidad de la relación que estás viviendo la llama es como la llame no puede decir no existe para mí llama gemela o existe no importa que sea lo que lo que vos sentís está bien pero lo que importa es la calidad si vos le querés decir de una manera o de otra para mí en realidad lo mismo lo que importa la calidad de la relación yo estoy viviendo una conexión de alma gemela diferencia de edad los dos con alguien hemos sanado es una atracción tremenda y nos soñamos nos percibimos nos intuimos y nos pensamos mucho bueno perfecto me parece muy bien y de verdad que te deseo que si tiene que ser así que evolucione la pareja y y si los y hay algo muy importante que decimos lo que yo me parece lo más importante por ahí más importante que todo lo que dije antes los dos con alguien hemos sanado eso es muy importante para que dos personas se encuentren en un nivel de conciencia y la relación les madure porque ya han hecho algunos otros aprendizajes entonces eso me parece sumamente importante porque significa que ustedes han atravesado un proceso de crecimiento cada uno con sus herramientas por su lado uno uno pidiendo ayuda a otro solo como sea pero eso para mí lo más importante y te deseo de corazón que te vaya bien ella tiene 43 años y yo 24 es mi alma gemela porque tuvo un encuentro espiritual y por estar con ella mejor en lo económico en lo espiritual y trato de ser maduro para agradarle pero no sé si nos quedamos bueno yo te diría sabes que edgar yo yo atendí no muchas pero varias relaciones en donde el hombre es más chico que la mujer y para mi sorpresa porque sabe por qué digo para mi sorpresa porque las personas tenemos prejuicios no y yo fui educado en un mundo algo prejuicioso entonces se tenía el prejuicio de que una mujer 20 años más grande que un hombre no iba a funcionar la relación y yo me sorprendí con que esas relaciones eran bastante estables y funcionaban haciendo mi trabajo así que bueno no piense en lo que va a pasar si no pone lo mejor de vos mismo y evidentemente se ve que es una mujer poderosa que te ha orientado bien que tiene una energía que a vos te hace bien y no pensé en qué va a pasar en el futuro sino en el momento presente y la vida te va a llevar por donde te tenga que llevar pero evidentemente esa persona te hace bien y coincido que si vos le decís es mi alma gemela yo podría coincidir con lo que decís vos bueno más tarde vuelvo a salir en vivo para responder otra pregunta puntual sí no